¿Buscas mejorar tu seguridad cambiando la longitud mínima del PIN? En esta guía, te mostraré los pasos fáciles para ajustar los requisitos de tu PIN, asegurando que tu dispositivo se mantenga seguro. Comencemos con el cambio de la longitud mínima del PIN en Windows 11. Presiona las teclas Windows Plus R para abrir el comando Ejecutar. Escribe jpedit.msc y presiona Enter para abrir el editor de directivas de grupo. Navega a la siguiente ruta. Selecciona Complejidad del PIN y haz doble clic en la opción Longitud mínima del PIN. Una vez que cumplas con estos requisitos, haz clic en Aplicar y luego en Aceptar para efectuar los cambios. Antes de editar el registro, asegúrate de tener una copia de seguridad o crear un punto de restauración para proteger tu dispositivo de cualquier fallo catastrófico. Presiona las teclas Windows Plus R para abrir el comando Ejecutar. Escribe regedit en el cuadro de diálogo y presiona Enter para abrir el editor del registro. Navega a la siguiente ruta. Haz clic derecho en la nueva clave Passport Forward creada. Selecciona Nuevo clave y nómbrala como PIN Complexity. En la nueva clave PIN Complexity creada, haz clic derecho en ella y selecciona Nuevo valor DWORD, 32 bits, y nómbralo como Minimum PIN Length. Haz doble clic en él e ingresa un número mayor a 4 en el cuadro de datos del valor y luego presiona Aceptar. Ahora reinicia la computadora y verifica.